Los malos de la película, toma primera, el vídeo del Titanic, la maranuboación. El vídeo del Titanic, yo le compré a mi Antonia, y desde aquella tarde en el cuarto baño tengo una sovia. La corrió miedo al agua y no quiere el agua ni de colonia, y es que quedó la pobre conmocionada. Pero nos ha dicho el doctor que no pasa nada, que eso con el tiempo se le quita sola, pero tiene cojones, hace un cuchero con Coca-Cola. Me gusta la marcha, la viva pelota, de cipa la brota, dale gato nota, bebé, fumándanos ya, y además rifota. ¿Y qué quieres colega? ¿Tú qué quieres colega? Si todo lo malo se pega, todo lo malo se pega, todo lo malo se pega.